Vean esto, una dona hecha de pollo a la hamburguesa, que es por cierto de cerdo, agarran y le ponen té verde. La hamburguesa con camarones, camaroncitos empanizados, como una hamburguesa entre pollos, de elote con calamar. Amigos, amigas, estamos en Corea del Sur y hoy vamos a hacer uno de los videos clásicos del canal, de esos que le encantan a nuevos y viejos seguidores. Hoy vamos a ver como franquicias americanas como McDonald's, KFC, Burger King han modificado su menú para ser exitosos en Corea del Sur. Hemos hecho este experimento en varios países y hemos tenido resultados altamente interesantes. Hay lugares en los que por razones religiosas se prohíbe el consumo de ciertos tipos de carne. Hay otros en los que por los gustos de la gente se añaden al menú productos picantes, sopas, arroces. Vaya, las franquicias llegan al punto de poner un pulpo crudo en medio de dos panes, con tal de que los locales los quieran consumir. Entonces, ¿de qué maneras peculiares han modificado sus menús las franquicias americanas para ser exitosas en Corea del Sur? Eso es lo que vamos a averiguar. ¡Acompáñenme! Burger King o bien, como dijeran nuestros amigos coreanos, Pogakeng. Pues vamos, vamos a ver qué venden. Ah, vean, aquí también tienen pantallas. Y chequen esto. Donut. ¿Vieron eso? Decía hamburguesa dona. De igual manera, al parecer le ponen gambas, le ponen camarones a las hamburguesas. Comencemos. Pues a ver, es un menú bastante, bastante extenso. Oh, vean, ahí está. La hamburguesa con camarones. Oh, y vean esto. Tienen toda una saga de hamburguesas negras. Me, me, men. A ver, vamos a ver. La de camarón, claro que la quiero. Quiero solo una hamburguesa. Aproximadamente 3 dólares. Claro que sí. También quiero una hamburguesa negra. Casi sus 6 dolaritos, ¿ok? Eh, no pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, vean esto. Hamburguesa de 2 carnes, 3 carnes, incluso 4 carnes. Miren, yo pensé que Estados Unidos llevaba la obesidad a otro nivel. Los coreanos nos están comprobando otros datos. Y vean, aquí es donde están las hamburguesas de Dona. Vean eso. Claro que quiero mi hamburguesa Dona. Obviamente sí. Este sí lo vamos a pedir en combo para ver qué tal las papas, qué tal la soda. Ah, miren, camaroncitos empanizados. Te venden. Esto está muy curioso. Ah, son de coco, ne memes. Y, oh, oh, esto yo nunca lo había visto en un Burger King. Vean esto. Comida de perro. Te venden los huesitos. Pues podemos probarlos. Venga. Pues claro que sí. Creo que tenemos suficiente. Hagámoslo. Este yo creo que va a estar bueno, ¿ok? Este yo creo que va a estar interesante. Vean esto. Una Dona hecha de pollo. ¿Dónde está la hamburguesa negra? Es esta de acá. Ah, wow, sí es. Es muy negra, ¿ok? Es indudablemente negra. Más negra que la noche. Como dato curioso, el pan lo pintan usando tinta de pulpo. Ahorita le preguntamos a la señorita de abajo y es lo que nos dijo. Entonces, qué curioso. ¿Será que de cierta manera el pan tiene cierto gusto pulposo? Por 8,800 won, casi 7 dólares la hamburguesa negra del Burger King. Pues creo que realmente es una hamburguesa normal, ¿ok? Con los ingredientes cotidianos. Con la excepción de que el pan es vaya que negro. Está muy rico. El pan, estoy intentando degustarlo para ver si sabe diferente. Pero creo que no. Creo que sabe igualito. La verdad está muy rica. Sí conserva ese gusto como a carbón que siempre tiene Burger King. 4.5 de 5 a esta belleza por su sabor y originalidad. Vamos con la dona de pollo. 3,000 won, unos 2.3 dólares. Esta se ve brutal. Se ve excelente. Huele polloso. ¡Ah, qué rico! Como que lo sazonan con ciertas hierbas, ¿ok? Saboreó por ahí un poquito de pimienta, un poquito de orégano. La verdad queda brutal, vean eso. Puro pollito. ¿Alguna vez habían visto una dona de pollo? Pues ahora ya la hemos visto. En Burger King coreano. Estos bros y la llevaron a otro nivel. 4.5 de 5. Y vean acá. Vamos con la burger con gambas, con camarones. Por 7,200 won. Que son como 5 dólares y medio. Vean esto. Le voy a quitar un dedito para que podamos ver. Miren. Tiene aquí sus camarones. ¿Están viendo esto? Es un tremendo camarón, un tremendo gambón. Uf, está siendo que no me va a gustar, pero nada, ¿eh? Uf, sí, no, no. Desde el aroma. Sí, como que hamburguesa con camarones cero se me antoja, la verdad, ¿eh? Me sabe a una tarde de intoxicación, pero vamos a ver. Aprovechito. Sí, no, no. En lo absoluto, perdónenme. A muchos tal vez se les antojó. A mí no, aparte pica. Le pusieron una salsa que pica muchísimo. Me sabe a mar, pero a garanja, para nada. No lo recomendaría. 1. 1 de 5. Disculpen a sus creadores, pero no me ha encantado. Ah, y vamos. Ojito, ojito. Uy, no. Sí es tan mórbida como en la publicidad. Calen esto. 13,000 won. Aproximadamente unos 10 dólares. Esta belleza que, uf, no. Sí te deja, pero lleno. Te vas rodando a tu hogar. Aprovechito. Cuatro carnes. Ni siquiera sé si me va a entrar en la boca. Sorprendentemente muy bueno. Esto sí me ha encantado. 4.5 de 5 por su alto nivel de gordura. Y a ver, esto es tan interesante. Así como puedes pedir papas, ¿no? Para terminar de llenarte como una guarnición. Puedes pedir también camarones con coco. Ok, vean eso. Empanizados con coco muy gourmet de su parte. 3,500 won. Unos 2 dólares y medio. Este sí me gustó. Es que a ver, el camarón me gusta. El camarón mezclado con carne y salsa picante. Ya no tanto. 4 de 5. Excelente. Y a ver, aunque este en lo absoluto está diseñado para nosotros. Hay que mostrarlo porque está interesante. Yo no sabía que Burger King sirviera comida para perro. Y si vean, dog pear. Así como la guó pear, dog pear. Pues la probamos, ¿no? Se vale. Malo no debe de ser. A ver, probemos. A ver, no he comido mucha comida de perro en mi vida, ¿verdad? Pero hasta eso no está mal. Tengo amigos adictos al gym que comen cosas que saben peor que esto, ¿ok? La neta. No está malo. Me gustó más que la hamburguesa con gambas, ¿ok? Así se las pongo. Vamos a darle su 2. 2 de 5. Oigan, pues quedé súper asombrado con Burger King. De verdad, el menú aquí es otra cosa. O sea, es otro restaurante por completo. He quedado fascinado, he quedado anonadado. Ojalá todos los Burger Kings del mundo fueran tan épicos como el Burger King de Corea del Sur. Claro que sí, McDonald's. Estos brothers hacen lo que sea con tal de mantener las ventas. He visto cómo incluso ponen salchichas encima de hamburguesas con tal de vender, ¿ok? Entonces estoy curioso de ver cómo adaptan su menú a Corea del Sur. Vamos, vamos, adentrémonos. Veamos. Obviamente tienen menú en pantallas. A ver, calen aquí. Sí está interesante, vean. Esta hamburguesa Bujong Green Tea, que se pronuncia Bujong. A ver, Bujong es una región de Corea del Sur bien conocida por su té verde. Entonces, al parecer, a la hamburguesa, que es por cierto de cerdo, agarran y le ponen té verde, yo creo. A ver, vamos a ver. Y luego, vean. Este está curioso. Pulgogi es un platillo tradicional de la gastronomía coreana, ¿ok? Son como piezas de ternera que le ponen como diferentes condimentos, azúcar, soya, etcétera. Entonces, ¿cómo es que lo adaptaron a una hamburguesa? Miren, vamos a probarlo. Listo. Ver mi orden, completar mi orden, pagar con tarjeta. Llegó nuestro pedido. Está grande, ¿ok? Nos excedimos. Vamos a buscar una mesa. Pues comencemos. Que comience la tragadera. Primer dato interesante que les quiero compartir. Vean cómo los vasos que te dan, ¿ok? Son vasos no de plástico desechable, sino de plástico duro. Esto está muy cool. Es únicamente si comes aquí en el establecimiento, pero está muy bueno porque cuando acabas los dejas abajo, donde se dejan las bandejas y demás. Y se rehusan. Entonces, bueno, la verdad me ha encantado. Me ha flipado. Menos desperdicio plástico. Incluso también en la zona de desechos tienen un recipiente para que pongas los líquidos. Otro para que pongas los cubiertos. Y la gente lo respeta muy bien. Sí, lo separan con orden. Me gustó mucho eso. Y bueno, a ver, de hamburguesas yo creo que la que más me emociona es esta, ¿ok? Por aproximadamente 5 dólares 30, la hamburguesa de buzong de cerdo con té verde. Estuve investigando y les tengo información interesante. El cerdo de campos de té verde de buzong es literal un cerdo que se cría entre los campos de té verde. Entonces se dice que en su carnita se le pega el aroma, de igual manera luego se marina en té verde. Y por ende no es un cerdo como tradicional, que su aroma es como diferente, su carne es más suave. Ah, pues miren, a ver, lo alcanzan a ver, la tonalidad de la carne es diferente. Por lo general la de McDonald's es como un café más oscuro. Este está como más, mucho más clarito. Le ponen col encima, le ponen jitomate y le ponen cebolla. Vamos a ver, provechito. ¡Ah, caramba! Está bien interesante. Sí, la textura de la carne es otra por completo. El sabor, a ver, no les voy a decir que me sabe a té verde, pero está muy bueno y pica un poquito, ¿ok? Pica un poquito, lo cual nos sorprende. Debe ser la mayonesa. En Corea les gusta que piquen las cosas, ¿ok? Les gusta el picante, les gusta que la boca les queme. Le voy a dar 4 hamburguesas coreanas de 5. Es nuestro método de calificación, hamburguesas coreanas 4 de 5. Y bueno, sigamos por un poco más de 3 dólares nuestra hamburguesa pulgokí. ¿Qué les digo? Es un platillo como tradicional coreano. ¡Ah, vean! ¡Oh! ¡Qué interesante hamburguesita! A ver, muy, muy chiquita la carnecita. Y vean, tiene como otra tonalidad. Me imagino que será de ternera, así como el pulgokí. Y vean, le ponen un buen de salsa soya, tal como el platillo tradicional. Pues veamos. ¡Ah! Esta me ha encantado. ¡Mmm! Muy, notas muy asiáticas, de verdad, en el sabor. El pan aparte está como dulcecito. ¡Mmm! Esta me ha encantado. La soya es evidente. La carne es muy tiernita. 4.5 hamburguesas coreanas de 5. Pues McDonald's con recetas muy interesantes. La verdad es que no me dejó tan impactado como pensé. Pero bien, sabroso, suculento. Vamos a visitar otras franquicias. A ver con qué delicias nos encontramos. Y por último, probemos Kentucky Fried Chicken KFC. Algo me dice que aquí va a haber cosas interesantes. Al menos en otros países asiáticos en los que he visitado KFC. Siempre tienen alternativas curiosas, inventos que me hacen decir, ¡Hola, Borgo! Lleguemos a la conclusión. No sé, bastante cotidiano, bastante normal. A ver, este sí está curioso. Vean, tiene Kentucky Fried Chicken, que es una pasta de arroz. Ah, pues miren, pidámonos este. Y de ahí, ah, pues vean, sí tienen como hamburguesa. ¡Ay, qué rara hamburguesa! ¿Qué es esto? Vean, es como una hamburguesa entre pollos. ¡Ah, caramba! No, pues sí la quiero probar. A ver, esto quiero. Claro que sí. Y en guarniciones. ¡Oh, vean bolitas de queso! Ok, sí, eso sí lo quiero. Nuggets. ¡Ah, miren! De elote con calamar. ¡Oh, ok! También quiero eso. Y yo creo que ya con eso. No queremos nada más. Listos para pagar. El pedido ha llegado. ¡Uy! Algo me dice que esto va a estar brutal. Esta es la que me tiene más emocionado, yo creo, ¿eh? La hamburguesa entre pollos, ¿ok? Entre pollos. Por 6,800 won, 5 dólares 20. Vean esto. De verdad, es que esto está rarísimo. Está extrañísimo. Es una hamburguesa que en vez de panes, tiene piezas de pollo. Está extraña. Te engrasa las manos absurdamente. Y en medio que tiene carne. ¡Ah, no! Es papa. En medio lo que tiene es una papa. Comprobadísimo. Pues veamos, ¿no? La verdad extraño. Ah, también tiene un pedazo de tocino, vean. Un pedazo de tocinito ahí, se alcanza a ver, vean. Y quesito derretido, ¿ok? Acá está. Pues, este está extrañísimo, la verdad. No creo que lo pediría por gusto, por libre albedrío. Pero veamos, provechito. Ok. Bueno, de verdad no está mal. Extrañamente un poco picoso. Todo pica aquí en Corea. Les gusta, de verdad. Les gusta. Muy, muy grasoso. Obviamente, a ver, es pollo frito. Híjole. Es lo que es. Es simplemente una receta muy extraña. Incómoda de comer. Te deja todo sucio. La neta, le voy a dar 2.4 a esta cosa un tanto extraña. Siguiente. Las bolitas de queso. 3 por 2.800, ¿ok? Unos 2 dolaritos. Estas como tal, pues, creo que es lo que es. Es masa con queso adentro. Ah, está bastante duro, ¿eh? Está bastante macizo. Ahí está. Ojito, ojito, ojito. ¡Ah! Vean eso. Vean qué quesoso. Qué sabroso. ¡Uf! Ok. Ah, qué chistoso. El pan es dulce. Ajá, el pan está dulcito. Guau, qué curioso. Me pone a pensar que chance era un postre. No lo sé. Tal vez sea un postre. De cualquier manera, me gustó. Como un acompañamiento está bueno. 3.6 pollos quesosos. Siguiente. El top of key. Por 3.500 won. 2 dólares 60. El pollito con estas pastitas de arroz, ¿ok? Este es el top of key. Como tal. Este es el arrocito. Está como muy... ¿Cómo decirlo? Muy seco. Esponjoso. Esa es la palabra. Está esponjoso. Y se acompaña también de estas tiras. ¿Qué? ¿Qué serán? ¿Papas? Ah, no. Ay. Ah, ya, ya, ya sé qué sabe. Es sabor como a calamar. Ah, qué raro. Tiene tiras de calamar. Muy extraño. Y abajo de todo eso, ok, vamos a calarlo bien. Vamos a enseñarlo bien. Está el pollo. Que viene en una salsita. Pues yo me imagino será picante, la verdad, ¿eh? Se ve que... Se ve que esto va a picar tremendamente. Vamos a ver. Ah. Sorprendentemente, no pica. Todo pica, menos lo que más picado se ve. No, no pica. Pero sabe mucho a ajo. Ok, esta salsita. Híjole, este sí no me gustó tanto, ¿eh? La verdad. ¿Qué tal? ¿A ustedes se les antojaría? Híjole, le voy a dar su tres. Tres cerraditos. Está interesante la combinación. Muy coreana, eso sí. Pero el sabor... A ver, por la originalidad, subamos de a 3.5. 3.5. Y bueno, por 2.900 won, unos 2 dólares 20. Estos deditos, llamémosles bites de calamar con el ojo. Ok, calamar con maíz, con choclo, como sea que le llamen. Vamos a probar, vamos a degustar. De apariencia, si están, como ven. Vayan poniendo si se les antoja o no, ¿eh? Ah, qué curioso. Muy, muy bueno, ¿eh? Buen complemento al pollo. Un calamar frito con maíz. Me ha gustado. Su merecidísimo 3.9. Me ha gustado. En general, Kentucky creo que sí sorprendió con sus recetas. Sorprendió en general, ¿ok? Los creativos de Kentucky Fried Chicken Corea del Sur. Un aplauso. Merecido, bello, grato. Pues, amigos, amigas, así es como concluimos con este video. Con esta cata de comida rápida, comida mórbida, a la manera de Corea del Sur. ¿Cuál se les antojó más? ¿Cuál se les hizo más exquisito? Yo debo decir que mi favorito fue, sin duda, Burger King. ¡Wow! ¡Qué creatividad con esas recetas! De ahí, KFC no lo hizo nada mal. Y McDonald's, ¡bam! Gracias por haberme acompañado. Un deleite. Espero que hayan visto este video, al menos con un pancito con jamón. Porque vaya que estos videos abren muchísimo el apetito. Nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Añón! ¡Suscríbete al canal!